Ganó Unión. Bueno, acá se viene el conjunto de Peñarol. La cambian por izquierda. Avanza Ramos. Le marca bien a Cotuño. Deriva para la zona central del terreno de juego. Insiste García. Se junta con Sánchez. Le puede dar. Sánchez tocó al medio. Gran cierre. Gran cierre de Alfaro. Quitó notable Alfaro. La pelota que rebota. La tira arriba. Caeró hasta allí nomás porque aparece cerrando notable en el fondo. El juvenil López. La están cambiando por izquierda. Vino para Rossi. Rossi que va. Tiró al arco. Rebota. Dan la humanidad de Cayetano. Y le quedó a Cantera. La tiene Maximiliano Cantera. La tira arriba para Borja. Borja la tiró para que corra por aquel lado Fernández. Fernández que va por el medio. Pica Borja por el medio. Pica Borja. Va Fernández. La personal. La tiene Fernández. Se demoró. Enganchó. La tocó al medio. Va Cantera. Tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo al Depor Maldonado! Una jugada bárbara. Salió desde el área misma. Y allá salió volando el Depor. La tiraron para Fernández. Fernández para Borja. Borja para Fernández. Fernández al medio. Parecía que no la largaba más. Lo vio venir con sirena abierta Cantera. Y el Masi Cantera con toda su jerarquía. Definió con un disparo seco. Contra el caño izquierdo de Thiago Cardoso. Que solo voló. ¡Voló! Pero nunca llegó. 26 minutos. Pasó a ganar el Depor Maldonado por 1 a 0. Y trazo de fútbol exquisito. Y trazo de muy buen pie. Y trazo de exactitud para pasar y generar una jugada en ataque. Primero que nada salió rápido a la pelota. Dos toques. Le llevó a Cantera. Cantera juega un paso hacia adelante. Borja de espaldas al arco. Cabecea con su parietal izquierdo. Y lo pone en carrera por derecha Tomás Fernández. Tomás Fernández se va en cara. Cuando todos pensamos que iba a rematar el arco. Enganchó. Aguantó la pelota. Y la jugó hacia atrás. ¿Y quién llegó por el medio? El Masi Cantera. Que con la cara interna del pie. Le dio la pelota. La pelota se fue abriendo. A medida que fue llegando al arco. Se fue cerrando. Y entró junto al vertical izquierdo de Thiago Cardoso. Que voló. Pero fue estéril. Un golazo por la concesión técnica. Individual de definición de Cantera. Pero también por la jugada articulada de Deportivo Maldonado. Muy buena jugada elaborada de Deportivo Maldonado. Borges que muy inteligente la peinó para la corrida de Tomás Fernández. Tomás Fernández que pudo desequilibrar a su marcador. Enganchó para el medio. Con un sutil toque se la dejó servida para Cantera. Que con una rosca bárbara de derecha. La puso en el palo izquierdo de Thiago Cardoso. Gana Deportivo Maldonado. Es sorpresa. 1 a 0 a Peñarol en el campeón del siglo. Fútbol 88.1 FM. Punta del Este. Sale Deportivo Maldonado Cotuño. Que está cambiando por derecha. Y avanza juntándose por ese sector con Fernández. Se viene con la pelota. Se viene el conjunto de Deportivo Maldonado. Y es para Borges. Cambiaban para Fernández. Recupera la pelota. La va a buscar Hernández. Le queda la pelota más atrás para Ferreira. Y Ferreira con Cayetano. Cayetano que sale jugando por ese sector con Queiroz. Está recuperando la pelota Peñarol. Allí cuando no le llegaba la pelota Tomás Fernández. Sale con un largo pelotazo buscando al Pato Sánchez. Se viene el Pato Sánchez que juega casi como delantero. Pincó la joya. Va el Pato. Sacó el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Peñarol el Pato Carlos Sánchez! ¡Otro que muestra las uñas de jerarquía! La pelota que vino para él. Picaba la joya pedida. ¡Dame la que voy corriendo! ¡Dame la que voy al arco! Y el Pato le pegó notable. No menos. No menos clase que la del Maxi Cantera. La rinconó abajo para hacer estéril el esfuerzo de Reyes. Y a los 30 minutos pone la casa en orden. El Pato Sánchez dice que empata Peñarol en el campeón del siglo. Se ponen en tablas y la verdad una linda incursión en diagonal. De derecha a izquierda de Carlos Sánchez que controló con derecha. Se hizo de unos metros. Un futbolista deportivo estaba como a 3 metros la marca más cercana. Que creo que era Píriz. Remató de zurda. Para mí Reyes estuvo un poco remiso. Le faltó llegar un segundo antes a la pelota. Que terminó bien esquinada contra el vertical derecho. Empata Peñarol. El partido logra revoluciones. Se pone lindo el partido en el campeón del siglo. Con jugadas y la verdad goles lindos. Porque por lo menos se remata de larga y media distancia. Tanto el gol de Cantera fuera del área. Como este de Carlos Sánchez. Carlos Sánchez recibió un cambio de frente. Desde el sector izquierdo. Recepcionó solo. Tenía toda la cancha de frente. Enganchó para su izquierda. Le pegó de zurda. Gran movimiento también de Abel Hernández. Que se llevó la marca. Una gran diagonal. De eso que no quedan para los registros. No es una asistencia. Pero es un enorme movimiento de jugador de jerarquía de Abel Hernández. Carlos Sánchez aprovechó el espacio. Sacudió de zurda. Pudo hacer un poquito más Reyes tal vez. Pero lo empata Peñarol. El campeón del siglo. Está a quedar de 1 a 1 contra Deportivo Maldonado. La pelota viene a campo del Deportivo Maldonado. Despeja Ferreira. Le queda la pelota en los pies. Allá. Desde la Quintana. La Quintana que va. Trepa y va. Está tirando la pelota larga. Van a meter el centro. ¡Areso gol! ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Peñarol Areso. ¡Areso! El goleador. El hombre que rompe las redes. El que tiene la fórmula mágica. El que sabe cómo encontrar el arco del rival. Siempre bien posicionado. El centro que vino de la derecha. El pase atrás apareció Areso. Que la colocó lejos del alcance de Reyes. Y Peñarol. Peñarol que saca diferencias en el partido. Peñarol que lo da vuelta. Peñarol que gana en el campeón del siglo. El hombre del gol. Matías Areso en 25. ¡Cinco! Claramente. Qué linda jugada de Peñarol. Porque abre, desmantela la defensa deportiva por el sector derecho. Va un futbolista de Peñarol. Bien hasta el fondo. Mete el centro atrás. Y Areso no hace un gol cualquiera. Hace un gol de goleador. Porque mientras todo la línea de tres que quedaba deportivo para defender esa pelota iba al primer palo. Él se hizo el distraído y entró por atrás de todo. Y con golpe de frente, de cabeza. Ante una habilitación espectacular de la Quintana. Desde el fondo de la cancha por derecha. Metió el cabezazo de frente con el golpe bien esquinado a sobre la izquierda del guardameta Reyes que no tenía respuesta. Marcó mal deportivo pero hay un mérito de movimientos de Areso que son ideales porque te muestra la categoría de este gran definidor. Buena jugada de Peñarol Armada desde el sector derecho. El lado por el que ha hecho más daño a deportivo durante toda la tarde. En este caso Oscar Cruz mostrando su versatilidad. Saliendo del área tirando un enorme centro al segundo palo. Y Matías Areso con toda su jerarquía. Y qué raro decir jerarquía. Veinte años solamente. Areso vuelve a ganar parcialmente otro partido para Peñarol. Tremendo momento de la joya de nuestro fútbol. Fútbol 88.1 FM Punta del Este. Vaca la redundancia que no es la joya Hernández.